Las ventanas las platicábamos con él aquel día y me dijo que salía más barato ponerle ventanas francesas, que valen 90 dólares, y dice que se ahorra bastante en el tiempo que las hace, para hacerle material, hacerle pintura, ponerle balcones, eso le lleva la medida, entonces, ¿le pondría balcones también? Sí, porque no se puede, como es vidrio, entonces, vaya, yo sé como dijo don Rigo, porque le preguntamos a él, pero dijo que para eso, pues obviamente tiene que ir a averiguar todos los precios de los materiales, para hacer un presupuesto exacto, Así que, él nos habló de que quizás otros 7500 dólares más Por ahí, hablábamos también del repello por dentro y me dijo que el cemento normal se van bien unas 70 bolsas ¿Solo en repello? Solo en repello adentro Y cada bolsa la estamos comprando a 9.35 Ajá Entonces, y del otro, del guampe El del base coat, es del decobloc, se le pone el alisado que va al final Al final, ajá, el liso, deja que van unas 15, me dijo Cada bolsa me va costando como 10 dólares Sí Y esto hablando también, haciéndole piso, eso ya incluye otro basto de cemento Sí Entonces, con instalación eléctrica me dijo que hay cosas bastante caras Entonces me dijo que más o menos unos 1000 dólares en instalación La instalación sí, por lo menos Y que más a las puertas, me dijo que más o menos unos 500 dólares en cada puerta Ya incluyendo material, mano de obra, pintura Y después hay que agregarle los balcones de las ventanas Los balcones de las puertas ¿Puertas normales o puertas balcón? Puertas con balcón y hojas Ajá Como 190 andan las puertas esas ya así, ya solo para irla Sí, 500 dólares ¿500 por todas ya? ¿O por cada una? ¿O por cada una? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Una puerta? ¿Una puerta? ¿Una puerta? ¿Cuánto? 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 Espérame, Juan, ¿cuánto vale una puerta así? ¿Ustedes que trabajan de eso? No, yo no sé de eso ¿De precio? ¿Vos solo trabajan? El gelber es el gelber Es el gelber ya Son caras camas ¿Dos metros de alto por uno de ancho? Ajá No, chulada de puertas Le pongo así con hojas y todo El hermano de mi padrastro hace puertas 180 le costa a mi tía que hace poco la compraba Y ahí ya Hace puertas con el diseño que le pidan Y son más de colores 590 la da ahí él Y el chulada de puertas Bueno, ahí tienen la opción de buscar una puerta También que ¿En las puertas principales estamos hablando? Ajá, las dos puertas principales En las puertas del baño Están van costando como 56 Sí, porque son de las sencillas ¿Dónde es madera? ¿Dónde es madera? ¿Dónde es otra madera? Más que todo Vaya, la mía lleva un poquito de diseño Pero más que todo Yo busqué el que la hace La viene a poner Pues sí Ya instalada Un ejemplo A mí me lo vendían más barato como en 300 Pero después cuando me llega a poner Busco a alguien No queda Ajá, él me dice No queda Y esto Entonces es mejor A la medida El mismo que la hace Las pone Y el trabajo terminado Y entonces ya 500 Era ya instalada ¿Verdad? Todo Ya con material Mano de obra Pintura Puesta Todo ya Todo Ya está cara Depende del diseño Que busquen también Cada una Las dos Ya puesta Es que estamos hablando Cada puerta Cada puerta 350 ¿Dónde? ¿Hay uno que te va a bajar? ¿Dónde él dice? Ahí por la escuelita ese Yo fui Es que dijo No, sí, 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 sí Es 500 dólares una puerta Para 500 dólares Te puede salir así Te puede salir así una puerta Pero De madera bien hecha Mira a ver Una puerta de madera De madera fina Sí te sale Por ahí Y los balcones ¿A cuánto anda? ¿Cree usted que anda? Los balcones Unos 80 dólares Depende del diseño Depende del diseño Lo cobran Más de 90 Me lo iban a poner Ajá Sí, sí, por allá anda Depende del diseño también Pero él usa Los balcones Ajá Pero también hace puertas Ajá Ajá Es que hay puertas básicas también Y depende ahí que Depende como sea la puerta Es que le da la opción también De que compren el material Y él lo hace Ajá, también Alguien hace lo mismo Vale, pero entonces Aproximadamente Entonces Estamos hablando De total Unos 15 mil dólares Para Para lo básico Ok Sí, porque estaba hablando Con un amigo Que Fue el encargado De construir una casa De un tío De Estados Unidos Y similar Las medidas Bueno Don Rigo me dijo Que las fuera a ver Porque las mismas medidas Tienen los cuartos La sala Todos Él la hizo de bloque Y entonces En el repello Gastomenos Ajá Sí Tampoco hizo Metió máquinas Ni nada Y dice que Se le fueron 19 mil dólares Pero eso sí Que le puso Cerámica Encelada Ah, ya terminada Ajá Entonces Por ahí estábamos Hablando con él Entonces así me dice Don Rigo Que más o menos Eso Y aparte Que hay que pagarle A Don Rigo Para que ponga El techo Porque allá No trabaja por día Él Sino que trabaja Como por contrato Sí Poner el techo Y a ver cuánto Nos cobra Él Por hacer todo el trabajo Él solo pide el material Y él pone lo demás La mano de obra Menos más que Juan Ya comprometió Que él lo viene a poner De gratis Así que ahí No es mi culpa Sí, caramba Disculpa Va, entonces Paterna Vamos a ver Aquí el momento Suyo Cuánto va a colaborar Usted Para que complete La casa A ver Yo creo que está sensible Porque anda aquí Por su casa Ahí el carro chocado Quien te lo ha comprado Lo que iba a poner aquí En el carro Va a tener que gastar Para arreglarlo En cuanto tal El chistecito De la borrachera La borrachera Quien en su sano Va a ir a estrellar Un carro Anoche Yo voy a poner Una queja Yo primero Anoche Yo me quería Dormir Porque tenía que salir A las 3 Para mí A las 7 Iba a dormir Como 7 7 horas Y estaba ahí En Tik Tok No gente Fíjense Yo venía Ni al carro así Y yo venía Tranquilito Y me metía Al cerco Decía Y así En vez de Justificándose Eso mismo Me dijo A mí también Yo le digo Que en vez de Pararte Y quedarte allí Y él pasara Seguramente Y de frente Venía el carro ¿Y qué hora eran? ¿Qué hora eran? ¿Qué hora eran? Mañana iba a ver Al niño Ya como a las 7 ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? No No El día Fue el día Fue el día Día jueves Que fue el baile De la barra Papá ¿Qué día fue? Sí Viejo El día El día El día El día El día Que era el jaripeo ¿Qué día le preguntó a usted Cuánto cobraba el taller? El domingo El sábado No andaba así Que fuimos a jugar fútbol Porque el día Luna había así una mañana Ok Lo dije que dijo No El día luna Te pregunté si o no Ajá Pero el día Luna de la mañana Pero ya tenía como tres días Estar parqueado el carro ahí No 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 llegó el día El partido No No El día El partido Andaba bien Estaba bien Porque el día El jaripeo Ah ese jueves Ese sábado Si ese sábado Es cierto Vaya El sábado El sábado ese Que salimos del partido Había un baile en la barra Ajá Que vos te llevaste a la Heidi en la moto Te grabas Andaba en la cola No 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 Que vos andabas con la Heidi en la moto El día del partido Ajá Qué raro dije yo Ya me la vas a echar a mí Ajá Que la mierda Verás que no es con vos Vos es puto y aparte Ok Entonces fue el sábado No fue el jueves Y no que fue el sábado Que también había baile de día Era veinti Veinticuanto fue No fue sábado Ajá Cuando fue a chocar No con vos andabas Vente gorda Que ya nos matábamos Si no te acuerdas Vos andabas con el de verdad No Yo andaba O sea que yo también vos andabas O sea que yo andaba por la chao Yo no sé pero este Con toda Ajá No hay ganas Dime será que este es el secreto que dice El papá Miguel de los culebros Mira ve ¿Sabes por qué? ¿La duerme? Ese día sí solo andaba Ajá Es que yo vi a los Los videos del 4K Antes Y aprendí de vos Vamos a hacer la prueba ¿Sopla aquí? Sí Andaba a coger 300 grados ¿Sopla vos? Sople bien por favor Sople bien A ver sí Igual andaba 300 grados rezagados ¿Sopla? No, no Ahora vos Ay, ay, ay Quiero ver, quiero ver Quiero ver Se disparó La Carmen Falta la Carmen Falta la Carmen De los 4 Fantásticos Ah, también Con paterna Con tu lado Por tu lado Vaya este Carmen Después de ese momento sensible Que tuviste Qué bueno que ya regresaste Ah, tomando agua Anda Vaya Déjame decirte Una pequeña buena noticia Si se puede llamar así La verdad es que La vez pasada Que entregamos Las cuentas totales Se dijo de que había Un reclamo total Por mil dólares En la cuenta de GoFaum Y que se había abierto Pues resulta de que Al final no se hizo efectiva Ese reclamo Así que El reembolso siempre quedó En la cuenta Así que de los Seis mil y algo Creo que se habían recolectado No te hablas choco Yo tengo solo Tres mil setecientos Tres mil setecientos Más los cuatro mil De la GoFamily Eran como siete mil Pues sí Pero en la GoFamily Primero cuatro mil doscientos Pero como habían Hecho reclamo Habían quedado Tres mil doscientos Pero como al final No se dice efectivo Entonces esos mil dólares Se suman a la cuenta Quiere decir Que de los siete mil quinientos Que ya se entregó cuentas Todavía tiene tu hermano Mil Mil ciento veintisiete Todavía se pueden sumar Esos nueve Nuevos mil dólares Que están ahí todavía Porque ya no se hizo efectivo El reclamo Más los cuatro mil Que yo te prometí Que no te los ha ganado todavía Estamos hablando Que al momento Contamos con Seis mil dólares Seis mil dólares Con los mil que tiene Seis mil dólares O sea que vamos bien Víjole Nuestra casita No No vamos bien Pero Ah falta sumar Los ochenta Y algo de Felipe Que no le dio La gracia a la Carmen Ajá La llamamos Para preguntarle Otro vez Ya crees que vaya La Carmen Me traigo Y falta Los cincuenta Que yo tengo Que me mandaron Ajá A lo que tienes En Paypal ahorita Ajá Pero va a sumarse Para acá Hoy sí Todo lo de Paypal Va a sumado Ya pasó el día La madre Ya van a tener La deuda del hospital Después Para que no Te abrumen Ni nada Ya cuando terminemos Acabe Porque no es Válido Ya haría mucho De bajar No se ¿Qué?